Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-OK Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo KL DJ La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que si te esganas de continuar Quiero saber que estés más lejos presas tú Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí De todas las noches que me solía pasar Mirando tu fotografía de mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Vuelve que estés conmigo Vuelve que tu cuerpo no puedo ganar Vuelve que tus besos Y tus miradas Y tus miradas ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me olvidé Tu amor tan puro y tan tierno Es como un instinto que Dios nos hundió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Y jamás me arrepiento Porque yo juré ser tu sol Y te amaré Y este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tu amor resucitaré No siento el miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá en ti Tú me tiras por mí El mismo amor que siempre lleva en el corazón Porque tú te sientes atrapado por la ilusión De sentir siempre en la primera hora que ya te di Quiero saber de ti Quiero saber que siempre te adoraré Quiero saber que estando lejos Quiero saber que el amor es pensante Nada me importa porque quieres que muere la pasión No me importa No me importa No me importa No me importa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.